Muy bien niños, ahora sí, para terminar nuestras clases del día de hoy vamos a trabajar un bonito taller. El taller de hoy día es el taller con un tiro. ¿Qué es lo que queremos lograr con este taller? Vamos a trabajar sobre todo la concentración, vamos a trabajar lo que es la coordinación, la percepción visual y para ello vamos a estar bien atentos para poder desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy para este taller? Son paritos de chupete de color natural, por ahora es natural. ¿Ya? Luego yo he esperado dejo una hoja de color negro, porque como voy a trabajar con los palitos de color natural necesito que sean visibles. Tengo dos tiritas, ¿por qué? Porque en la primera yo te voy a poner una secuencia y en la hoja que está aquí tú vas a trabajar la misma secuencia. Entonces, por eso necesitamos bastante concentración y atención a lo que vamos a trabajar. Los talleres son muy importantes. Este taller también lo puedes hacer con papita y con papito. Tú vas poniendo uno, papito también lo haces otro, uno. Hasta luego el papito lo haces solo, luego tú. Y así nos vamos a divertir y lo vamos a pasar muy bonito realizando este taller del día de hoy. Así que vamos a hacer lo siguiente. Muy bien chicos, ahora sí, lo vamos a trabajar. Yo lo voy a realizar, miren que lo voy a tener que realizar al revés para que ustedes puedan entender. Que eso quiere decir que yo voy a tener que necesitar estar bien concentrada, porque no es fácil trabajar lo contrario. Para mí sería más fácil trabajarlo de esta manera. Pero para que luego tú lo apliques sería un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un palito aquí. Luego vamos a colocar otro palito. Luego vamos a ubicar un palito aquí. Un palito acá. Le vamos a colocar el siguiente palito. Lo vamos a hacer de esta manera. Luego el palito va aquí. El palito va a ir así. El palito va a ir aquí. De esta manera. Luego va aquí. Luego va aquí. Luego va aquí. Va paradito. Y terminamos una primera secuencia. Esta secuencia que yo tengo aquí, ahora la vamos a pasar a la siguiente línea. Este es el ejemplo y luego tú lo vas a reproducir. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo mismo. Comienza un palito echado. Luego viene el otro que parece un triángulo. ¿Cuál es la secuencia que sigue? Un palito recto, echadito. Luego viene un palito parado. Hasta ahí vamos. Bien, ¿verdad? Seguimos concentrándonos y con mucha atención seguimos la secuencia. Y ahora nos toca un palito así, paradito. Ahora, ¿cómo nos tocará el palito? ¿Así? ¿Aquí? No, ¿verdad? Indica así. En diagonal. Ahí está. Y ahora el siguiente palito, ¿cómo irá? ¿Así? ¿Más acá? No. Me indica que va a ir aquí. Luego el siguiente palito aquí. Y va, miren, ¿ves? Tenemos que estar concentrados. Porque, miren, si yo hago, por ejemplo, así, aquí ya estaría perdiendo la secuencia. Ya no sería igual. Entonces, ¿qué me indica? Otro palito en diagonal. Ahí está. Luego me indica un palito parado. Luego, uno echado. Y el otro parado. Y el otro así. De esta manera, tú tienes que realizar este bonito taller. Es una secuencia que nosotros hemos venido haciendo. Por ahora, lo hemos hecho todo en palitos de color natural. Luego lo podemos pasar más adelante. Ya veremos de qué manera podemos seguir trabajando este bonito taller que nos va a ayudar bastante en la concentración, chicos. Espero que les haya gustado el taller. Pueden participar con mamita, con papito. Puede haber otra línea más. No olviden mandarme sus videítos, chicos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!